Víctor Cocinero. Tomámonos. Acción. Hola, mi nombre es Víctor. Soy de República Dominicana. Y cosas que me gustan, pues me gustan mucho los videojuegos, en especial que sean de aventura. También me gusta ver series japonesas. Y me gusta la música, en especial si es en inglés. Bueno, ahora estamos haciendo un curso de cocina y lo que más me gusta de la cocina es el área de calientes. Y en un futuro, algo que me gustaría mucho es viajar por el mundo como cocinero y de paso ir aprendiendo idiomas y nuevas culturas. Por ejemplo, yo qué sé, me monto en un avión, me voy a Tailandia, aprendo cocina tailandesa y de paso, ya que estoy allí, pues aprendo también el idioma. Eso sí, el primer país que quiero visitar, aparte de este, es Japón. Porque me encanta la cultura japonesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!